Matt Roloff le da sus regalos a todos sus nietos. Amy dice que el programa no es seguro que regrese. Matt Roloff ha dado una actualización de lo que está realizando y de lo que está haciendo durante los pasados días. Matt dijo que ha estado viajando estos días y que regresó a la granja para ver algunas cosas y qué se van a realizar con las máquinas. Matt también estuvo presente con algunos cumpleaños de sus nietos, como el de Jacob, pero algo que realizó más recientemente fue dejar los regalos navideños a sus nietos, es decir, Matt Roloff fue a visitar a Tori para darle sus regalos, así como también a los hijos de Audrey y Jacob. Pues Matt se tomó el tiempo para entregar regalos de navidad a su familia y regresó a Arizona, donde la pasará esta navidad, con su mamá, Karen y familiares de Karen. En este momento dijo que qué bueno que regresaba a Arizona, debido a que en la granja había caído una gran helada y que en Arizona el clima estaba mejor. Como se los había mencionado, Matt se ha retirado a Arizona a vivir la mayor parte de su tiempo y estará viajando a la granja solo cuando requiera terminar o hacer algunas cosas. Matt ya está en el punto de su retiro y este es en Arizona, pues así Matt se reunió con su familia durante estos días y estuvo presente en los momentos importantes de sus hijos. Por otro lado Amy compartió sus puntos de vista sobre la renovación del programa, la serie ha durado durante 16 años y se sigue transmitiendo. En un en vivo Amy dijo que a su más reciente temporada le quedan 2 o 3 episodios, es decir, a esta temporada que se sigue estrenando, y que después de eso el elenco y la producción estarían viendo si siguen haciendo la serie, por lo que esto lo estarán viendo a mediados de enero. Pero mencionó Amy, algo que puso contentos a sus fans, y que es, que la serie podría continuar, y es que dijo, que estaba segura que estaban filmando algo, por lo que muchos dijeron, que sería la renovación de la serie, es decir, que seguirían grabando para más programas. Sin embargo Amy no confirmó nada, y esto tendrá que esperar algunos días, lo más seguro es que en el 2023, a finales de enero, ya se sabrá si la serie es cancelada, o continúan para más episodios, pues esto se ha podido saber sobre ellos. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye.